A veces el trabajo puede ser una pesadilla Sobre todo si perteneces a la especie de los godines ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? ¿Para terminar siendo godines? Nadie se hizo millonario en un trabajo de 9 a 6, eh Oye ¿No estás en el gimnasio de tu colonia, Naco? En mi colonia no hay gimnasio ¿Naca? ¡Son godines hostiles, perrito! ¡Son godines hostiles! Hasta aquí te llegó tu pendeja Rebelión de los Godines es una comedia mexicana Cuenta la historia de un chico que entra a trabajar en una empresa de tecnología Desarrolla una app Pero el proceso puede ser bastante complicado por sus compañeros ¿Qué te pareció? Creo que es una comedia que podría tener potencial de funcionar Pero tiene un serio problema Está muy mal escrita Los guionistas no hicieron bien lo suyo Y los personajes están mal diseñados Los villanos no son ni siquiera poderosos O sea, no hay buenos antagonistas Y los héroes tampoco son como muy simpáticos Las situaciones están como demasiado desilvanadas Entonces la película, a menos que no le pidas nada Te puede funcionar Creo que la más fuerte de la película es el elenco Tiene actores muy simpáticos Pero que por desgracia no puede lucirse por el material que están trabajando La película se siente accidentada en la manera en que está contada Y para fines prácticos es una desilusión considerando el talento involucrado Creo que tiene situaciones que hemos visto en otras películas antes Es bastante predecible Y para fines prácticos termina siendo un producto bastante menor Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo la verdad es que no la veo porque creo que no me aporta absolutamente nada Yo tampoco la veo porque se queda en las buenas intenciones nada más Queremos estar en contacto con ustedes Síguenos a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo Suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo Donde están todos nuestros programas Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine La Veo o No La Veo